Muy buenas gente, bienvenidos a Resident Evil 4 Bueno amigos, ya estamos otra vez aquí en Resident Evil 4 ¿Y qué pasa? Estamos en el segundo capítulo, segundo capítulo del juego, tercer capítulo de la serie de YouTube Over here, stranger Oh, ya me comentaste alguno que por aquí hay cosas para el buhonero que se supone que es Vale, vamos a guardar partida Que lo bueno que tiene este juego es que puedes guardar todas las veces que quieras No hay problema con las cintas de otros juegos, como ya sabéis Y se supone que se estaba por aquí, vamos a registrar un poquito, vale El buhonero, como iba diciendo, es el vendedor, como quien dice, ¿no? Esto podemos combinarlo y hacer una megapoción o algo así Vale No quiero ir todavía para allá No hay nada por aquí No, no Nos vamos por aquí, que se supone que está el buhonero este Tengo algo que te interesa Tengo una selección de buenas cosas para vender, stranger Vale Vale, pues primero vamos a vender, ¿vale? Los huevos estos de... Se supone huevo marrón, huevo dorado, mirad, tres mil Una hierba roja que tenemos suelta que no nos va a servir Esto que tampoco nos va a servir Y todo esto pues nos lo vamos a quedar menos la espinela, vamos a venderla Tenemos 20.600 pesetas ¿Qué estás comprando? El maletín me molaría tenerlo, pero no tengo dinero Una escopeta Uh, lanza cohetes Vale, pues vamos a comprar la escopeta ¿Es todo la fuerza? Vamos a ver Ah, vale, así puedo girarlo Madre mía Y aún así me va a costar, ¿eh? Joder Vale Ahorraremos huecos así, ¿vale? Joder ¡Qué lío de botones! Madre mía Madre mía Vale Así Joder Y yo creo que está bien Joder Gracias 600 pesetas que con eso no hacemos nada ¿Qué estás comprando? Trucar armas Que tampoco hacemos nada ahora mismo Y salimos Y bueno, pues nos vamos Por aquí hay más cositas Siempre me quedo corto ¿Vale? El mapa no Vale Hola amigo Vámonos Ya sabéis Ahorrar vales Este no, vale Este no, vale Bueno Yo le voy a ahorrar vales poquito Me equivoco de botón ¡Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Samos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¿Si lo que quiero es coger esto? ¡Mira la que estoy liando! ¡Suscríbete al canal! 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 ese de allí, supongo voy a sanarme creo que no es ninguna tontería no no a ver, el cofre está ahí arriba no 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 voy a ver no 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 esta recargada esta recargada donde era por aqui nada 20 y 38 balas luego probaremos la la hierba siempre viene bien vamos a ir con esto para probarlo agarrenlo a ti no a ti vea te voy a hacer picadillo vamos a probarlo que guapo a ver la cabeza a ver amigo tampoco quiero gastar de todo siempre bien 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 que idea recargar no hay nada vale uuuh hay que irse agachando uuh a la mínima eh estoy agachando vamos a cambiar aquí estamos de 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 me equivoco siempre oye oye que pasa se han muerto solos mira de ahí hay uno vamos a recitar primero de 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 más anda pues creo que no hay nada de si mira pero no lo había cogido uy 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 eh mirad máscara con mutas no 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 vale qué qué es lo que se oye agárrenlo coño que se va a oír muy bien ha durado poco amigo espérate nada más que eso había ahí resulta raro qué raro ah no es que hay unas escaleras para bajar ves digo yo ostia tío ostia mira que peces mira las balas si no llegamos a venir eh si le puedo hacer algo a los peces ah no lo puedo coger es que supongo que esto será comida vale bueno bueno ahora sí vamos para arriba uuuh me habéis dicho que mate cuervos verdad por dinero y supongo que a estos mmm si acierto vale a ver a ver si aquí es más fácil yo león tiene parkinson tío ahora vale aquí hay otro vale 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 ahora ya tenemos 40 balitas no está nada mal vale mirad madre mía vale con eso me vale para pasar vamos vamos que hay que subir vamos que hay que subir uy uy ostia no sé no sé no sé más o menos es lo que creía que podía ser una llave importante una llave importante el cuadro del tío este raro una puerta para salir vamos a registrar primero un poquito aquí pesetilla 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 de las buenas no hay más nada no hay más nada la cama comunicado del alcalde vale os lo dejo para que lo leáis por aquí vale un poquito así vale vale bueno vámonos no 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 ...severas consecuencias... ¿Qué? Saint Vlad... Pues vamos a terminar por aquí, básicamente... ...cuando escuchemos esto. Leon, he conseguido obtener una nueva información que te puede ayudar. Fíjame. Aparentemente, hay un grupo religioso que involucrado. Están llamados Los Illuminados. Los Illuminados... Esa es una palabra. De todos modos, tuve un desesperado de correr con el big cheese de esta ciudad. Pero estás bien, ¿verdad? Sí, pero podría haberme matado, pero me dejó vivir. Y él mencionó algo sobre mí... ...carrying the same blood as ellos. Whatever that means. Carrying the same blood? Hmm... Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Supongo que será la iglesia del inicio. Bueno, gente, por aquí vamos a dejarlo, ¿vale? Mirando al cuadro del señor maloso ese del fondo. Y bueno, espero que os haya gustado. Vamos a seguir en el siguiente capítulo porque ya he visto que tengo bastante apoyo en la serie. Que os gusta, que los 10 likes que pedía antes se llegan de sobra. Así que, yo os digo desde aquí, si os ha gustado y si os gusta Resident Evil 4, dadle a like si queréis. Y ya está. Eh... Muchas gracias por el apoyo, como habéis tenido siempre. Y como siempre, un beso, un abrazo y... ¡Chao, gente! Te. Mí Walo... Te. Gracias por ver el video.